¿Quién es David Bisbal? Bueno, vosotros lo conocéis porque ya llevo un tiempo viniendo aquí a Argentina un muchacho que vino con muchísima ilusión aquí a este maravilloso país en el 2003 y bueno, aunque sí es verdad que me conocen por la música pues siempre que he hecho alguna entrevista pues me muestro tal y como soy en mi día a día un muchacho muy cariñoso Llegó la música a mi vida desde muy pequeño desde que era un niño pues cantando canciones de mi grandes ídolos de Sergio Dalma, que ya he visto que tenéis una estrella también ahí en la puerta de la radio y llegó para quedarse lo que él no sabía nunca era que que la música iba a estar tan presente ya en una fase más adulta No hombre, siempre me ha sorprendido el hecho de conocer a una persona que desde niño siempre he admirado me ha sucedido con Sergio Dalma me ha sucedido con Alejandro Sanz con Ricky Martin con Chayanne con Carlos Vives con Juan Luis Guerra con Luis Fonsi con muchos compañeros que hoy día, bueno, pues tengo el honor de conocerlo y eso no deja de sorprenderte nunca disfrutar de la comida de mi madre que es una maravilla es lo primero que hago cuando cuando llego a mi tierra a Almería que mira que bonita es de la gira me llevo me nutro mucho de todas las culturas que hay en los países ten en cuenta que hay lugares maravillosos como México que es un país que culturalmente hablando gastronómicamente hablando es súper rico, interesante, grandísimo lo mismo pasa por el sur, ¿no? en Argentina pasa en Chile pasa en Uruguay pasa en Centroamérica pasa en Brasil sinceramente la oportunidad que te da la música de ir conociendo diferentes países su cultura y su gente su gastronomía pues yo creo que es un privilegio se pasa mucho tiempo fuera de casa y quizá eso es de las cosas más duras que tienes en tu día a día pero te das cuenta que te nutres y conoces gente maravillosa y eso es un regalazo para mí vivir música pues es sentirla en el corazón es un medio un modo de vida por así decirlo no conozco a mucha gente que pues eso que no le guste la música o a nadie prácticamente que la escuche en la radio que que la escuche de camino a su casa simplemente son aquellos mensajes que tú deseas escuchar eliges tu propia música hoy día aparte con todas las facilidades que tenemos a través de las radios en streaming tú puedes elegir qué es lo que quieres escuchar te puedes hacer tus listas pues según si estás feliz si estás nostálgico es maravilloso puedes elegir tus no 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 ¡Gracias!